muy buenos a todos soy pablo cazali de cenando con pablo lo único estable en mi vida es el hambre y os traigo una nueva visita mi encuentro en almanza albacete en un restaurante con dos estrellas michelin pero no sólo cualquiera porque exactamente en españa hay 31 restaurantes con este galardón con las dos estrellas michelin y este de aquí en concreto el restaurante mar alba ofrecen el menú degustación más barato de un dos estrellas michelin de toda españa su precio es inferior a 60 euros y te voy a contar cómo no cuántos platos incluye que se come si está bueno y por supuesto si merece la pena vamos para adentro no os hacéis a la idea la ilusión que me hace tachar otro estrella michelin del panorama nacional creo que ya van de los 30 y bueno creo que aquí voy a experimentar una muy buena cocina por algo tendrá sus dos estrellas o sus pero y bueno os cuento ya me acomodo aquí en la mesa estricto protocolo del kobe espacio elegante bodega a la vista la que se respira confort cierto lujo y bueno numerosos detalles tanto de la guía red sol como de la guía michelin y lo que me gusta es que justo aquí de hecho como acercáis justo aquí tengo la cocina es cocina a la vista y eso mola mogollón porque bueno pues así si no quiero esperar que me van a traer pues levantó la vista y lo tengo abajo me han ofrecido ya la propuesta astronómica y que en maralba trabajan con tres menús degustación empezamos con el menú esencia 56 euros por persona que nos incluiría aperitivo dos entrantes pescado carne una cosa que llaman que talán con queso que busco que llegara a queso y por último los postres continuamos con un menú alma 75 euros un poco más avanzado en pasos y por último tenemos un gran menú de fran martínez el chef del restaurante que bueno lo describen como donde está la plenitud de su esencia y alma y tiene un coste de 96 euros por persona además incluye la opción de maridar para que un poco requiera de ello pero en mi caso que sabéis que soy de agua mi elección está clara 56 euros este menú el 2 estrellas más barato de españa así que a ver qué tal que incluye si está bueno y si no deja con hambre bueno vamos a empezar la comida con estos aperitivos de bienvenida a ver si no rompo el crujiente este un bocado muy fresco aquí tiene lo que es la rama del pino dando buena presentación vamos con este buñuelo típico manchego no me voy a jugar no voy a abrirlo para que sepa rame por la mesa no quiero que me cambie en el mantel y no me comenté el resultado es como muy potente muy intenso y los sabores no me llaman bueno un gusto en particular seguimos también con el pino tenemos por aquí el último bocado con las huevas de arenque me he quedado con eso y cualquiera que lo viese a priori diría esto es caviar pero no así que nada de una el agua es bien vale el toque marino característico pero lo que es el relleno tampoco me ha maravillado vamos a ver no es algo que continúa pero sigamos lo que tengo a continuación me extraña un poco porque yo pensaba que ya directamente pasamos a ese apartado aquí que pone dos entrantes individuales pero no por lo visto sigue siendo snacks de bienvenida y luego viene otro turno más así como yo encantadísima la vida pensaba que es esto algo más escudo en pases pero no pero no así que nada vamos a probar este ajo pringue manchego que es como un paté según me han explicado no lo he probado nunca y mira que estuve en el bollo de pepe rodríguez que desarrollo también ha cocido a manchega pero no qué rico es como que te traslada al campo la verdad es que estoy encontrando matices distintos en función un poco del trozo que pille viene con lo que no me como nunca un colín bueno exactamente con dos está rico y divertido por cierto no hay que demerecer que tiene un pelín de deje picante y vamos con esta presa ibérica que me han dicho que la hacen con garbanzos pero yo a la vista parece más como maíz pero no si me fijo bien son garbanzos esta es la pinta que tiene así que nada quizás de un bocado es justo así que va a darle medio con traste curioso tenemos ahí el jamón y luego lo que es una parte más densa que será de los garbanzos está rico me gusta el aperitivo está sigamos con aperitivos vamos con este que lleva caballa semi curada y una emulsión de arroz y alga nori que mirad cómo es por abajo es que bueno me gusta mucho esto presiento me va a molar algo me dice que va a estar muy bueno delicioso ve los componentes y dirías esto es sushi me estoy comiendo un nigiri pero para ganar es un poco así meloso o sea guau para chupas a los dedos vamos con este de aquí que dentro de este especie de muñuelillo lleva una ensalada de lentejas y por arriba lengua de ternera parece que le dan aquí a la casquería bueno pues diría que las lentejas casi están como en crema porque no no notas lo que son los las legumbres lo que es el propio grano y bueno está rico es muy similar a una propia un propio plato de lentejas quizás un pelín menos intenso aunque sí que es cierto que la lengua de ternera refuerza mucho bueno una reinterpretación de la alta cocina y vamos con esto de aquí que nos sirven aquí en un en un pedrolo un pedrusco y exactamente es un blini sí como esos de mantequilla cosas para caviar con jengibre y apionabo encima lleva también apionabo picadito algacodium y cilantro me mola esa mezcla de componentes aunque no soy muy fan de jengibre que no la jengibre yo siempre haría con eso y bueno comentan que pues que te hagas una una especie de taco así que hecho está pero sí con mucho cuidado porque está a punto de derrumbarse así que nada me ha convencido es un aperitivo un tanto herbolario pero está fresco es muy versátil cada segundo te ha cambiado un poco la percepción pues os diría un pelín peor que el de caballa pero vamos muy rico por nada a ver como sigo el menú empieza la alta cocina ya un poco más de técnica más componentes más cosas consistentes para un poco ver si me quedo con hambre o no con este menú de 56 euros el menú un poco de arranque y bueno me han servido aquí lo que es el caldito sobre este este guiso de perdiz en escabeche con habitas y automáticos deshidratados bueno es muy completo y hay bastantes componentes en el fondo y me ha dicho que lo subes un poco y lo intercalando con esto que tengo por aquí con esta vajilla tan chula como me gusta la vajilla de los buenos estrellas michelin que bueno emula pues eso lo que es la prueba perdiz lo que me han catalogado como un embutido a base de la perdiz que me han comentado que su textura me va a recordar más a lo que es a un mousse a un paté así que bueno ahora vamos con ello pero antes con esto que tengo muchas ganas me está pidiendo cómeme y lo voy a hacer las habitas están de pm en cuanto a textura y va a mezclar ya todo esto es una mezcla muy llamativa en cuanto a colores y en sabores también que así como muy otoñal no es un plato muy potente en cuanto a intensidad pero desde luego que son sabores inusuales y me gusta tiene tiene su mérito voy a probar el mousse a ver qué tal y qué rico si llevan razón en que es como un paté como un paté de perdiz está muy bueno qué rico y no se había dicho nada pero ya llegado aquí el pan de la casa masa madre y pues eso a ver qué es la utilidad bueno un plato bonito con bastantes componentes llamativo algo aromático y toca vamos con este sepionet con guisantes y lleva hasta calzots o sea creatividad máxima espero que el resultado sea mejor que un poco las expectativas fue que testura lo guisante madre mía wow a ver comiremos todo es un plato voy a repetir un poco el concepto de un plato anterior pero es muy versátil porque va cambiando tenemos esos matices distintos son elementos cojamos porque lleva bastantes no es una elaboración precisamente simple oye pues nada mal está está curioso y tiene un fondito para mojar con pan así que excelente llegamos con el último bocadito para finalizar el plato a ver lo que es la base a mí personalmente en sabor me recuerda mogollón a lo que es una corteza de cerdo y nunca me han gustado ni con 7 años y con 17 ni con 27 que tengo ahora si a ti te gusta te va a convencer a mí no tiene que ver lo comido bueno ven al menú que le vamos a hacer pero mejor esto veamos cómo está este gallo y no el que canta por la mañana es bueno la textura está ahí marcado por fuera el dentro parece que está un poco más crudo tiene un toquecillo de ajo la piel está tostadita y luego lo que es el cuerpo del gallo no creéis tampoco que es un pescado muy tierno tampoco te dejas una mola pero es un pescado que requiere de ellas vamos con el bulbo de hinojo que hinojo y anís son primos hermanos y no me gusta un pelo pero hay que sacrificarse nada nada se va de vuelta no me gusta nada me apropio nada que ver con la técnica ostras si que se nota lo que es el toque anchoa esto es un vitelotonato pero con un gallo san pedro tenemos ahí lo que es la salsa de las anchoas sin atún el pescado está bueno y el fondo bien es un poco más que pasa desapercibido desapercibido en mi historial de fondos vamos con un nuevo plato concretamente el de carne tenemos para aquí pato azulón a la brasa me encanta el plato cuando he visto que venía esto en vez del pichón que es el clásico que viene siempre lo michelin me ha molado me ha molado y bueno comentaros que viene aquí con un con un guiso de las propias patas del pato y también lleva maíz a la brasa así que nada vamos a ver un poco qué tal este plato con una presentación cuidada y un sabor espero que por encima a ver a ver con el punto del pato se ve que está su grasilla tostada como no a veces pues porque es carne pero creo que toca con más razón que nunca sacar mi cuchillo de cuchillería simón calle virgen de los peligros madrid esto es una alicia y no va a tener problemas seguro ahí está espectacular como está la esencia de la brasa en el propio pato nunca había comido un pato así no había comido más pues a lo mejor como una brasa pero no se notaba tanto era pues que no sabría decir si es en brasa o en la clásica plancha y juega suelto ya luego lo combino pero la marca una marca y la grasita que tiene que el madrid juez créeme que esto es placer máximo vamos a ver darle con aquí con el maíz no llamas está guapa mierda como no ganando con pablo haciendo las suyas que raro a ver el maíz es maíz está rico me gusta pero yo personalmente no lo combinaría con el pato porque es que está tan bueno el pato está tan rico que es que noto que le pongo el maíz y como que rebajo la intensidad del pato un poquito y me niego me niego no no cedo ni un 1% vamos a ver aquí vamos con aquí con el guiso esto me recuerda a la perdiz que hemos tenido antes es lo que llaman la royal del pato igual que lo tienes lo hacen con liebre y muchos sitios que trabajan lo que es la caza está rico me gusta el pescado bueno me ha gustado sin llegar a sorprender que en el fondo lo que se buscan en este tipo de establecimientos en este tipo de lugares tan galardonados encima este que son dos estrellas pero este plato sí que está muy muy tope y el maíz así entero mola eh me ha molado y cuando hago mola se pasa el pan venga empezamos con este de aquí y seguimos en el sentido de las agujas del contrario a las agujas del rojo me han dado con queso así que nada vamos a empezar tenemos por aquí el primero de ellos estilo camembert con un polvito de vino tinto que raro es como ya uno sabe que eso pero es como un queso acuoso o sea si me dice que me han metido un poquito de agua y dentro me lo creo no llega a ser líquido pero no es interesante está fresquito curioso curioso bueno vamos con este que llevan a la registra detrás y entre ellos rulo de cabra y lo noto frágil no tengo que se aprieta más de la cuenta la leoparda así que mejor apretar en la boca no es explosivo y si recuerda que eso de cabra y un queso de cabra intenso no es de suavecillos sino de los que eclipsan todos los sabores vamos que tengo una hamburguesa y ni te sabe la carne ni la salsa ni nada pero bueno curioso luego tenemos por aquí uno que tiene mucha historia porque por lo visto llevan elaborándolo cinco años aquí en el restaurante mar alba al más albacete y es un queso manchego curado al romero y por fuera lleva una especie de capa de manteca de cacao así que de una para adentro explosión creo que jamás había comido un queso manchego tan suave la capa exterior la manteca de cacao no tiene mucho sabor y sobre todo resalta el romero o sea es que de hecho no te dicen que lleva romero y tú dirías aquí está presente está presente y por último tenemos el que comentan que fue el primer queso azul de albacete viene de la roda por lo visto y ahorita este buen hielito pues qué me va a decir que más me gustaría los cuatro un queso azul curioso por cierto no he hecho nada pero esta especie de tabla de quesos con su propio estilo particular se sale un poco de la línea lo habitual que encuentras en otros lados que hace el cinto chanchelón y cuando estuve la casa en el judío sergi bastard es que te ponen la tabla de quesos la clásica es el carrito y todo eso y aquí sin embargo le dan su propio toque y me gusta esa creatividad y va incluido en el menú no hay ningún extra y con este de 56 que he escogido lo incluye así que si venís y luego pedís que sepáis que antes de los postres toca queso así que nada vamos a por los postres bueno meta humano este postre muy bonito colores verdes es agradable a la vista de hecho se parece mucho al uno de los que comí con manzana en el bollo de pepe rodríguez y aquí también lleva pie o sea que curioso que es curioso el helado sabe como un estilo de limón totalmente al coño estas bolitas son manzana y lleva lo que es el limón pues mola este postre son cosas que no te esperas vamos con el flanecillo el flane está hecho de té chai y no recuerdo haberlo tomado recientemente pero parece como como si fuese un chucate con avellanas no idéntico pero se da un aire vamos a mezclarlo todo algo de conexión tienes y lo mezclas que es importante un plato no sólo los componentes que tienes sino un poco cuando todos los elementos se combinan que tenga cierto sentido sino por ideas pues yo que sé pones un chorizo una una tapa de nocilla y una anchoa una plan y bueno aquí la verdad que congenia todo muy bien y si metes el helado de té con limón está buenísimo pues este postre la verdad es que conforme ha ido avanzando más me ha gustado como espero que te pase a ti con el canal que conforme más vídeos veas de cenando con pablo más te gusta el destino que no quiere que haga autopublicidad bueno que creo que lo has captado que te suscribas y que veas todos los vídeos que el público no te salte ni uno dale oportunidad porque a lo mejor la miniatura y el título no te llaman pues luego buenísimo sigamos que me muero aquí este postre de verdad que tenía cero esperanzas al principio y ahora ese cero le pongo uno a la izquierda muy bueno bueno vamos con el segundo postre por aquí tengo un sorbete de violetas y viene acompañado de una presentación en la que representan la almendra en texturas una bien con vainilla otra con amaretto es muy curioso la verdad así que voy a meterle mano por cierto unos pétalos de violetas deshidratados que por lo que dicen que va a aportar un toque aromático aunque sinceramente yo no vuelvo a nada será que tengo la apitutaria aquí estropeada y bueno vamos a probar el sorbete a ver tal a ver a ver ostras igualito a los caramelitos bueno vamos al lío las florecitas queda muy cookie pero la gran mayoría de ocasiones molestan aquí son la que venían con amaretto vamos a coger aquí con la va con flores me la juego así y había unos que venían así como unas bolitas que parecen menengue buenísimas y así que es cierto a quitar los pétalos voy a mezclarlo con el sorbete a ver qué tal el sorbete lo cubre casi todo igual que en el post anterior lo dije que era muy de mezclarlo este por lo menos con eso concreto vamos a ver con esto en este postre la verdad que reducción cantidad los sabores también pero tampoco es una maravilla no mejor anterior pero bueno ya que lo tengo delante pues se lo cobre aquí está el ticket de la cuenta que confirma que lo que he comido hoy cuesta 56 euros como para que tienen el 2 estrellas michelin más barato de españa y vamos a ver si es ya lo he visto no está haciendo el remolón el total de esta comida ha sido de 59,30 euros y compuesto por este menú esencia 56 euros y 3,30 al servicio de agua de un litro que vale bien para los que se quejan de que a veces el agua es cara espero que aquí no haya peros siendo de un litro bueno comentar que me agrada mucho un 2 estrellas michelin ofrezca una propuesta tan asequible tan asequible tanto en el menú de partida de apenas son 56 euros como lo que es el menú más amplio donde recorre un poco toda su cocina que no llega ni a 100 euros o sea estamos en un 2 estrellas un 2 soles red sol y bueno yo he ido a muchos 2 estrellas y se mueve más por los 160 180 incluso 200 habrá alguno de un poco menos y bueno pues que aquí sea una opción tan reducida es como que abre las puertas a todas esas personas que pues que no quieren pegarse tan deshermonso en una comida por ideal eso porque no se lo pueden permitir entonces en ese aspecto está muy bien el menú de 56 euros ha sido no voy a decir contundente porque estoy aquí que no me entra comida pero sí que tienen bastantes más pasos de lo que me esperaba o sea hemos tenido tres estándares de aperitivos dos de entrantes un pescado una carne dos postres y lo raro es que no me ha sacado petit fort no sé si los trabajarán pero bueno hay bastantes pasos y pues esto depende de la miel que tenga pero yo creo que no soy normal aquí se llenaría sobre el nivel un poco de la de la comida comentaros bueno pues que ha sido un poco monta la rusa ha habido cosas mejores cosas peores memorables ha sido el pato lo que es el posto este de té luego comas este que venía con los calamares y con la visión está buenísimo y otros platos no me han convencido tanto para ser dos estrellas diría que le falta un pelín de técnica y que si la encontró en otros sitios pero tenemos que tener en cuenta el precio y también tengo que la cocina que trabaja aquí es muy manchega y no es la misma que si no por ejemplo a cantabria basturias que el producto por supuesto distinto y quieras o no los tipos de restaurantes se nutren mucho de lo que es de producto kilómetro cero de proximidad lo disfruta mucho eso queda cerca puede venir a probarlo no es un de embolso excesivo de hecho cualquier comida que os calentéis pues voy a gastar ese importe y me enrollo más que las personas así que nada espero que te gusta este vídeo y que le des tu manita arriba para que llegue más gente no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos ya que salen dos por semana gracias de corazón y como es habitual nos vemos en el próximo vídeo